Desde pequeña, desde chiquita, viajando, tirando letras, rapeando, tirando discos, videos La para de las menores recojan Y es de boca chica La Tukiti Vamos a comenzar y una vez que te parece Vamos allá Ellos saben que soy la Tukiti, la dueña del saoco Pa' ver que me encuentro a los haters, los pongo loco Me tiran fila de puya, pero yo no me sofoco Me dicen la CBC, pero yo te apago el fuck Pensan que me bloquearon porque me cerran la puerta Pero la recuperé, es que la bestia está devuelta Yo soy la dueña en la calle, así que paguenme la renta Llego el diamante más caro, mi talento no te inventa Filas raperitos buscando sonidos Pero a nivel de letra y flow no salen conmigo Son niños de teta, tan fuertes de la nido Le tengo su carrera colgando de un hilo Y yo la tengo, no hay que dámela porque yo soy la para Mundial con Chaki Chan y Pussy, esto es lo Google para Como cuatro a cuarenta, a lo mejor barro por barri Y ando Chucky para lograr que dicen que ando en cabra Aguanta ahí, aguanta ahí No querrían ver donde yo estaba Uy, vamos allá de una vez Y esos menores tú Yo corro con eso Dale Ah, dice Ah, 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 ah Tu demás te tiene, mundia que el Titanic No pueden conmigo Yo sigo un tsunami de pa' que yo me pegue Me puse más blanca que esa me siga llevando vida Que el tipo está pa' los Grammy Yo lo tengo en para Soy la para, para, no me notas dando clase Cada vez que suelta barra De frente a tu enemigo De puerta a doble cara Gracias a tu tía en la cima Ya no me falta nada Amén Se te hunde el barco ¿Cómo es? Se te hunde el barco Tu demás te tiene, mundia que el Titanic No pueden conmigo Yo sigo un tsunami ¿Cómo es que dice el coro? Dale el coro, dale el coro El coro ¿Cómo es que dice el barco? Se te hunde el barco Usted se vagó Porque llevando la vida mía Usted se frizó Espérate, espérate Se te hunde el barco A mí no, a ellos Por la demo Ellos están claros de quiénes somos De dónde De Villahuana No quieren saber dónde yo estaba ¿Eh? Dile Ah Tú quita Tú quita Yo soy la para La que tiene el piquete En la dueña de la calle Y no es de juguete De la menor si yo es la que más le meten Y tú de magoya la monta en un cojete Chan, chara, ran, chan, chan, chan La única meneca es lo que entro es Chaki-chan Bajé con el árbitro y todos se quitan Más p' por los días ahí Cú, tenés de mi clan Chaki-chan, 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 chaki-chan Los millones me llegan Chaki-chan, 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 chaki-chan Me voy a poner esto Oye Oye como dice Muchos quieren llegarme El bobo que no pueden Hacen el intento Pero retroceden Lo tengo quitado como mi placa en la pared Si somos suscriptores La para de ustedes Me dicen la tuquitís Y me monto a romper el bici Sin bajar Por eso estoy encima de ti Encima de ti Ellos no quieren entender Son menores que recojan Están recogidos hace rato Porque no la veo en ningún lado Sin el ki Yo soy la para de las menores Las que me están tirando Están muriendo con flores Si a nivel de rabia Si feminelli no flores Tengo un flow picante Pa' que tenga enoje Baje con la cotorra Perico y avertú Yo soy una menorcita Y la tienes más que tú Tú quieres ser como yo Por ello no como tú Yo soy una menorcita Y la tienes más que tú Que la tuquitís Que 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 llegó ella de nuevo Me reportan la cuenta Pero no pudieron Tuquitís Recojan 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 Que llegó ella Tuquitís Que llegó ella Recojan Que llegó Llegó Gracias amor No tengo competencia No hay ¿Qué más? Tan falta de cuchara Tan falta de cuchara Así es mi mismo Que recojan los menores Es que yo la pongo Y la quito Cuando me dan la gana O sea Matando a Nueva York Y tú no suenas ni romana Yo la parrita Que salió de Villajuana Antoni dale luca Ya yo la puse clara No fui No fui No fui No fui No fui No fui Koja .